Como veíamos en la sesión anterior, Kotler había identificado unas megatendencias que explicaban las modificaciones en el patrón de comportamiento del consumidor global. Esto le lleva a él a afirmar que el marketing necesita ser reconceptualizado a efectos de responder a las nuevas necesidades de este consumidor. De esta manera, el marketing 1, que es el marketing que se habría desarrollado desde los inicios de esta ciencia empresarial, estuvo concentrado en el producto. Y esto, de alguna manera, funcionó entre los años 50 hasta los años 80, más o menos. La siguiente etapa, que es la que media entre 1980 y los inicios de este siglo, son aquellos que permitieron al marketing concentrarse en el consumidor. Las nuevas tendencias parecieran indicar que se necesita una actualización de las estrategias generales de marketing para desarrollar un marketing liderado por valores. Es decir, un marketing en el que llegue a la integralidad del consumidor. Esta integralidad del consumidor busca que el objetivo general que inspirará las estrategias de marketing futuras es contribuir a hacer del mundo un lugar mejor. Eso significa que toda mi mix de marketing debe estar guiado, orientado por valores, de tal manera que estos valores inspiren, motiven la mente, el corazón y el espíritu del consumidor. Y, por tanto, tenemos que redefinir la estrategia de la propuesta de valor que entregamos a nuestro consumidor. De tal manera de buscar un trípode, un trípode en la que nuestra propuesta de valor tenga un valor funcional, un valor emocional y un valor espiritual. Siendo esto así, por ejemplo, como Corte lo señala, consideraremos la propuesta de valor de Timberland en la que, como ustedes apreciarán en la diapositiva, significa que tenemos, digamos, tres frentes de este trípode que les he mencionado, que es la propuesta comunicacional de atributos y de experiencias vinculadas a la mente del consumidor. Y en este ámbito, fundamentalmente, pues Timberland concentrará su atención en la naturaleza del producto, en la funcionalidad, en que éste sea desarrollado con un material medioambientalmente amigable y que cumpla las necesidades funcionales que se esperaría del producto. Pero, simultáneamente, tenemos que considerar la propuesta de valor emocional que Timberland considera. Y esta valoración emocional se da en sus diferentes tres frentes. tanto a nivel del retail, en el que buscará una experiencia de compra que sea gratificante para el consumidor y que él se sienta, de alguna manera, que vive una experiencia distinta, distintiva y que es armónica con lo que la empresa y el carácter de la empresa es. ¿No es cierto? Pero que esa experiencia de compra esté asociada a una filosofía de compañía como es en el caso de Timberland, que es ser una de las, por ejemplo, 100 mejores empresas para trabajar en el mundo. ¿No? Entonces, esos son atributos emocionales que el consumidor percibe. Pero así como hemos desarrollado una propuesta de valor hacia la mente, una propuesta de valor hacia el corazón, será necesario que desarrollemos una propuesta de valor vinculada al espíritu, a los valores, a la trascendencia. Y entonces, siguiendo el ejemplo de Timberland, se darán ustedes cuenta que el eslogan corporativo de Timberland es Make it better, haciendo las cosas mejor. ¿No es cierto? Queriendo significar por ello que están en un proceso continuo, ¿no es cierto? De adecuación a los criterios medioambientales y de satisfacción de las expectativas de los stakeholders. Esto es tremendamente importante. Y para lograr este objetivo, Kotler sugerirá que, en adición al mix de marketing convencional de las cuatro P's, producto, precio, plaza y promoción, será conveniente, necesario, enriquecer ese mix de marketing con un mix nuevo, que será el mix de las tres I's. Identidad de marca, imagen de marca e integridad de la marca. Identidad de la marca quiere decir qué es aquello que yo quiero ser, cuál es la razón de ser, por qué el consumidor, qué es lo que el consumidor va a conocer de mí, cuál va a ser mi diferenciación ontológica en tanto marca, ¿no es cierto? Imagen de marca es aquello que yo voy a proyectar, ¿no es cierto? Cómo voy a manejar las imágenes y la comunicación y mis relaciones públicas para que el consumidor perciba de mí aquello que yo soy. Y por tanto, dirá Kotler que finalmente lo más importante aquí será que mi imagen corresponda a mi identidad, es decir, la integridad. Este nuevo consumidor será muy sensible a la disociación entre lo que él percibe que soy y lo que yo digo que soy. Lo más importante es que él perciba transparencia y honestidad entre aquello que digo ser y aquello que yo soy. Entonces, el reto de un consumo socialmente responsable es una manera de integrar mis tres C's, mis cuatro P's, buscando satisfacer holísticamente a mi neoconsumidor global.